2021 comenzó de una manera inesperadamente difícil para mercedes a pesar de la victoria en el arranque en bahrein el equipo enfrentó problemas para desarrollar a un indócil w12 luego de casi abandonar la lucha por el título la escudería renació bajo el comando de lewis hamilton y fue capaz de obligar a su rival red bull al menos por el momento errores trompos y una enorme dificultad para mantener el auto en pista levantaron algunas cejas durante la pretemporada de mercedes en bahrein ante los cambios en el reglamento que incluían una interesante reducción de la carga aerodinámica la escudería multicampeona adoptó un concepto más extremo para su w12 la parte trasera del modelo se volvió demasiado risca incluso para los estándares de lewis hamilton y obligó a un replanteamiento del diseño que culminó con una fuerte actualización llegando a la víspera de sus vacaciones durante esta primera parte de la temporada más que nunca el equipo alemán necesitó el ingenio de sus siete veces campeón para terminar la frente a lo largo de las primeras 11 carreras desapareció esa lógica dominante de los años anteriores la realidad es que en muchos momentos la escudería de toto wolf se encontró acorralada e incluso perdida y necesitó volver a la fábrica en la verdad enfrente red bull acertó con su rb 16b una versión mejorada del auto 2020 y eso asustó a mercedes y desde muy pronto quedó claro que la carrera por el título se limitaría a hamilton y a max verstappen tanto es así que las cuatro primeras carreras del año dejaron la impresión de que los austríacos podrían haber ganado todas de no ser por errores de estrategia o excesos del también rápido verstappen experimentado hamilton aprovechó cada vacilación en el mismo harén ejecutó una trampa en la problemática curva 4 en inmola no ganó pero contó con la suerte para alcanzar el segundo lugar del podio tras un insólito error en portugal y españa fue decisivo el ritmo de la tática de carrera a partir de ahí mercedes se estancó de forma extraña entre mónaco y las dos carreras de austria algo sucedió en los barajes alemanes en las calles del principado el largo coche de mercedes tuvo problemas walter y botas hasta entonces de luceo y errático se encontraba mejor que hamilton pero acabó siendo víctima de un pit stop que duró casi dos días después de que una tuerca se atascara y sólo se soltara cuando el coche volvió a la sede en inglaterra el británico por su parte se encontró fuera de combate en medio del pelotón terminó la carrera con un séptimo puesto mientras su rival holandés celebraba la victoria su primera dgp de mila romaña después la f1 se fue a zervaillán hamilton pudo incluso cambiar la apuesta a punto del w12 para sacar un mejor provecho de la kilométrica recta principal aún así no fue rival para red bull pero el destino jugó con ambos aspirantes al título tras liderar durante una buena cantidad de vueltas un pinchazo le arruinó la carrera verstappen el infortunio del rival apareció como la oportunidad para lewis pero un botón equivocado de la relargada la arrebató la oportunidad ganó sergio pérez y el drama de mercedes continuó luego las esperanzas de volver a una mejor forma se pusieron en el gp de francia la idea era volver a tener la actuación del gp de españa dada la similitud de condiciones entre las dos pistas sin embargo red bull tenía otros planes su monoplaza se notaba muy rápido y versátil y los austríacos le hicieron beber de su medicina a los alemanes utilizando la misma táctica de la carrera de barcelona la parada excel al verstappen llevó a superar a siete veces campeón sobre el final un golpe mayor ocurrió en las dos carreras en austria mientras mercedes intentaba entender que había salido mal en bon ricard red bull volvió atacar con una envidiable velocidad recta el equipo local ganó las dos carreras en casa hamilton consiguió un podio pero veía como su diferencia con max aumentaba hasta unos increíbles 32 puntos en el campeonato el escenario era desolador para mercedes que veía con sus propios ojos el resultado de la decisión de dejar desarrollar el auto actual para centrarse en el proyecto 2022 el jefe de gran bretaña adquirió una enorme importancia porque era límite para que mercedes volviera a estar en la lucha así que se pensó en un gran paquete de autorizaciones para la casa de hamilton el modelo llegó con un piso rediseñado y nuevos barge ports la idea era mejorar el paso del flujo de aire y ofrecer un equilibrio entre la carga aerodinámica y la velocidad en recta la fecha británica también supuso el debut del formato de carrera clasificatoria para formar la parrilla de gran premio lewis brilló en la cual y pero no pudo con una mejor largada de verstappen en el sprint que así se tornó en el poleman del domingo en la carrera el escenario fue bastante diferente los rivales comenzaron la carrera con mucha acción compartiendo curvas y luchando codo a codo durante gran parte de la primera vuelta eso fue hasta llegar hasta la famosa curva cops cuando hamilton intentó superar al holandés la lucha era tan intensa que un toque fue inevitable la peor parte se la llevó max que hizo un trompo y golpeó fuertemente contra la barrera de neumáticos lewis fue declarado culpable del incidente y recibió una penalización de 10 segundos más allá de las red bull por considerarla insuficiente por sus consecuencias a pesar de la sanción el británico se recuperó para ganar y lo celebró con la misma intensidad lo que generó críticas de los adversarios porque su rival seguía en el hospital cabe mencionar que lewis preguntó al menos dos veces por la situación de su oponente estaba bien la disputa llegó a un punto álgido cuando los austríacos decidieron presentar una solicitud de revisión de la estación a hamilton red bull intentó convencer a los comisarios recreando la escena el accidente pero no funcionó la fia mantuvo lo que se había definido dos semanas antes mientras la situación de red bull se complicaba hamilton hizo la poli ganó en un valor ring sólo que como viene ocurriendo en 2021 nada está manifiesto la ayuda que encharcó la pista junto antes de la alargada provocó un caos en la frenada de acuerdo a uno botas cometió un error envistió por detrás a lando norris que a su vez golpeó a verstappen el finlandés aún tuvo tiempo de chocar a sergio pérez arruinando definitivamente a su red bull el drama de esta primera vuelta no hizo más que empeorar las ya terribles relaciones entre los aspirantes al título y a sus jefes el accidente dejó al holandés con medio auto lewis pudo seguir adelante pero luego protagonizó una de las escenas más surrealistas de la historia de la fórmula 1 tras la bandera roja todos decidieron cambiar sus neumáticos antes de la reanudación excepto hamilton que se encontró solo en la grilla y con los compuestos de lluvia cuando las pistas ya estaba seca este error dijo el piloto británico en el último lugar después de cinco vueltas pero a mercedes se redimió con una gran estrategia y permitió que el británico se recuperará una vez más lewis no ganó pero brilló en una lucha de rueda de rueda con fernando alonso e incluso subió al podio para la desesperación de sus rivales el tercer puesto que se convirtió en segundo con la exclusión de sebastián betel fue suficiente para que lewis hamilton volviera a situarse como leer en el campeonato y ahora a sus vacaciones la disfruta con el sabor de la victoria toda la cobertura de la fórmula 1 de las demás categorías está en gran premio te invitamos a hacer nuestro canal con un clic en la campanita para activar las notificaciones y dar un like en este vídeo queremos tu opinión los comentarios mercedes es el equipo favorito en el 2021 en los dos mundiales hasta la próxima